La vida es muy linda y la quiero gozar Con todo eso yo quiero vivir, con todo eso yo quiero gozar Aunque me cierren con mucho dinero, con buenas compas, nada de lo quiero La vida es muy linda y la quiero gozar, quiero gozar, quiero reír La vida es muy linda y la quiero gozar